Cuando no estás me parece que he perdido todo Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí Te he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque escondirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a mí Es que lo tengo todo, si me miro en mis ojos Es que lo tengo todo, si tú estás junto a mí Es que poquito a poco, me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Cuando te vas yo me quedo recordando todo Vivo soñando el momento en que vuelvas a mí No necesito diamantes, marriles y oro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a ti Es que he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque escondirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a ti Y es que lo tengo todo, si me miro en tus ojos Y es que lo tengo todo, si tú estás junto a mí Es que es poquito a poco, me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Para vivir sin ti Es que lo tengo todo, si me miro en tus ojos Y es que lo tengo todo, si me miro en tus ojos Y es que lo tengo todo, si tú estás junto a mí Es que es poquito a poco, me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Para vivir sin ti Para vivir sin ti Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Para vivir sin ti Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti ¡Gracias!